Tenemos una vieja discusión. A estas alturas está claro que en el caso de Keiko Fujimori hay obstrucción de la justicia y la están procesando por ese delito también. Pero lavado de activos, doctor, yo hasta ahora no le creo. O sea, no hay forma que la donación del BCP no sea lavado de activos y la donación de Odrech sí sea lavado de activos. Si es exactamente lo mismo. Conocemos su posición. Sabemos por qué hemos seguido sus artículos en la República, en este medio y en las entrevistas que usted ha brindado, incluso la entrevista que usted tuvo con el fiscal Rafael Vela. Pero nuevamente, no puedo yo entrar en un debate respecto a cuál es la posición que ya asumió la fiscalía y que creo que ese debate, si es que lo permiten también, ¿no? Porque lo que se estaría pretendiendo es que no se instale el juzgamiento y sobre todo que yo no pueda sustentar la acusación ni examinar a los testigos. Vamos a ir ahí en un momento. Que usted no pueda sustentar la acusación, por supuesto que es un objetivo declarado. Pero, procesalmente, no existe ninguna posibilidad de que el juicio no se instale. Ya a estas alturas, con un control de acusación terminado, ¿qué podría le dar la defensa de Fujimori para declararlo no el proceso? Bueno, usted está viendo de que hay una campaña sistemática que implica diversos actores que nos pone en una situación de que hay un peligro para el regular desarrollo del proceso. Eso tanto así que hubo una infiltración de la política a la Fiscalía de la Nación cuando Jaime Villanueva señala de que ha habido coordinaciones con la alta dirección del Partido de la Fuerza Popular, con quien es la fiscal de la Nación. Más grave, más grave que lo que ha dicho Villanueva, le digo, es la corroboración de Moyano. Y es la corroboración de la congresista que la ha dado a los medios de prensa, pero esperemos que la Fiscalía de la Nación o la Fiscalía que se está encargando de investigar estos casos a nivel de las Fiscalías Supremas puedan recabar el testimonio de dicha congresista. Claro, pero digamos, suponiendo que logren sacarlo del caso, que el señor Fernández Geril invente algo, que lo acuse, lo que fuera, el proceso no puede ser declarado nulo. ¿Bajo qué causal podría ser declarado un proceso nulo que esté entrando a juzgamiento? Eso es procesalmente imposible. Yo entiendo esa posición que usted dice, doctora Palacios, pero también usted comprenderá de que cuál es el mensaje que se está enviando a quien va a hacer mi reemplazo. Hay que tener en cuenta que en aquellos casos en los cuales se ha removido a fiscales que estaban conociendo investigaciones emblemáticas, la suerte o el destino de estas ha cambiado. El caso de la hermana de la Fiscalía de la Nación que estaba siendo investigada por la doctora Betsaber Revilla, había hecho una planificación para recibir las declaraciones de narcotraficantes que estaban... Sí, doctor, pero no estaban con fecha para la instalación del juicio oral. O sea, antes yo sí lo podría entender, porque todavía yo, usted podría decir, no, no acuso, ya está. Y su sustituto podría decir, no acuso. Para otros casos sí podía mandar al archivo porque no ha acusado, pero ya con la acusación y con la acusación que ha sido controlada, que ha demorado casi dos años el control de acusación, es imposible procesalmente no ir a juicio oral. Entonces yo no entiendo cuál es la estrategia. Más allá de retirarlo de los interrogatorios durante el proceso oral, pero sería inconducente porque usted ya formuló la acusación. Los argumentos ya están en la acusación. Los jueces se tienen que pronunciar sobre los argumentos de la acusación. Por eso le digo, esto tenemos que ver de, buscan afectar o minar a los fiscales, no solamente a los fiscales, sino también a los colaboradores eficaces que tienen que ir a juicio a declarar. Una situación distinta es la persona con la que se entrevistó el colaborador durante muchos meses, que viene a ser yo. Y otra cosa es una persona distinta en la cual el colaborador no tendrá la misma confianza o votará, digamos, un nivel de... Pero ya las colaboraciones están asignadas. Por ejemplo, el señor Rolando Reate, y ese lo puedo decir porque está al descubierto. Exactamente. Y todo el grupo de Tarapoto ha contado ya abiertamente lo que pasó. Y se lo ha contado usted y está en la investigación y está en la acusación. Entonces, no hay forma de que eso desaparezca del expediente para ningún fiscal. Y el señor Rolando Reate no se va a retractar en el juicio oral porque él ya ha ganado una colaboración eficaz. Ya está ganada. En parte sí, yo comparto su posición, pero la práctica me ha enseñado de que cuando se investigan organizaciones de este nivel, lo que se busca es que el testigo no se presente, que el testigo se retracte, que el testigo no sea firme respecto a las afirmaciones o declaraciones que viene dando, entonces son problemas que los fiscales vamos conociendo. De hecho, la acusación tiene otro problema que ya se ha dado en el caso de Humala y que se va a dar igualmente en este caso porque Jaime de Oshiyama ha solicitado lo mismo que la defensa de Ollando Humala. Es decir, se han ido a Brasil y en Brasil han dicho, perdón, si los juicios de Lula son nulos, estoy sobresimplificando para el público, ¿no? Si los juicios de Lula son nulos porque hubo un contuberno entre fiscales y jueces, todo lo que proceda del caso de Lavallato es manzana podrida, no se puede usar en el caso de Perú. Yoyantumala ya lo ganó. Entonces, Yoshiyama va a ganarlo igual y Yoshiyama es central para el caso de Keiko Mugimori, con lo cual ni Barata ni nadie de Odebrecht va a testificar. Y ahí sí el caso se queda bastante cojo, doctor. Mire, es una realidad lo que usted ha señalado, de que esto ha ocurrido en el caso de Ollando Humala y el Partido Nacionalista y otros. Nosotros entendemos de que a la imposibilidad de la obtención de la prueba se van a dar lectura de las declaraciones que se han brindado en la investigación preparatoria. Como documento, no como testimonio, sino como documento. Pero son documentos, grabaciones en video, audio que se realizó con participación de los abogados defensores. No me quiero adelantar ni poner en ese escenario en el caso de Keiko Mugimori, usted entenderá. No puedo adelantar posiciones y estrategias. Conocemos esa realidad que viene ocurriendo en el Brasil. Y mire usted, me llama también la atención porque le voy a comentar algo. En el caso del juzgamiento contra el expresidente Alejandro Toledo, atendiendo esta circunstancia que se está originando en el Brasil y que ha tenido una cierta repercusión en el caso de Iván Humala, ofrecimos al fiscal que incautó el software de la Caja 2 o de la División de Operaciones Estructuradas en Suiza, que es el señor Stefan Les, es un ciudadano suizo actualmente, pero que fue la persona en ese cargo que tomó conocimiento de esta operación delictiva en Suiza por parte de la empresa. El famoso perito que según Villanueva Gorriti les impuso. Exacto, por eso me llama la atención decir, si lo está admitiendo, porque se ha admitido como prueba nueva para el caso contra el expresidente Alejandro Toledo, ¿por qué afectar la credibilidad de un testigo para un juzgamiento próximo, como va a ser el caso de Keiko Fujimori, en donde el señor Stefan Les podría perfectamente venir y decir, Tengo conocimiento cómo fue la operación delictiva de la empresa Odebrecht porque el sistema informático de los pagos ilícitos estaba en Suiza. Por eso yo le dije, creo compartir la misma posición del doctor José Lugas cuando dice, acá habría una operación de ensuciar la colaboración eficaz de Jaime Villanueva, pero esperemos que esto no trascienda niveles y se pueda determinar qué es lo que le motivó al fiscal Reynaldo Avia a realizar estas preguntas y a no realizar las precisiones y aclaraciones. Más bien lo segundo, porque él no pregunta nada, le dicen, ¿qué sabe usted de Pablo Sánchez? Y el otro lado, la disquisición, donde mete a Gorriti, lo mete un paso. Van apareciendo otras personas, pero no las personas a las cuales le han preguntado. Bueno, permítame un poco compartir una experiencia como fiscal. Cuando vienen respuestas que no son pertinentes al objeto del interrogatorio o que pueden afectar procesos de colaboración eficaz en los cuales está en curso el señor Jaime Villanueva, lo que tiene que hacer el fiscal es la dirección del interrogatorio. Si el testigo señaló alguna afirmación y esa afirmación puede tener algún tipo de relevancia para una futura investigación, hacer la precisión o la aclaración correspondiente. Mire usted... Es bien raro, el interrogatorio es bien raro. Y sobre todo porque del fiscal Reynaldo Avia ha tenido actuaciones pasadas bastante cuestionadas. Usted dice acerca del señor Pedro Salinas en un rendimiento desproporcionado. Hasta ahora no le devuelven su celular, dicho sea de paso. Archivaron todo y no le devuelven su celular. Bien raro. Y que tenía... Tenía conversaciones conmigo, hombre. No había nada ahí del otro mundo. Pero bueno, regresemos a los casos Lavallato. Entonces, hay también, doctor, una crítica. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori. Son mil testigos. Mil testigos. O sea, eso va a demorar cuatro años. Es imposible hacer un juzgamiento. Y la crítica que le ha hecho el doctor Zavachi, yo la comparto. En una fiscalía tiene que haber una estrategia. Entonces, la estrategia es ya. Voy a encauzar a esta persona. Voy a lograr la condena más alta posible. ¿Cuál es el camino más rápido para hacer eso? Pero si yo meto mil testigos, probablemente voy a escribir al detalle la historia del Perú. Pero ese no es el objetivo de una investigación fiscal. Sino lograr condenas. Entonces, si usted ha querido escribir al detalle la historia. Pero mil testigos es, francamente, desproporcionado. Mire, incluso en juzgamiento, cuando ya la proposición fáctica o el hecho ya ha sido acreditado, ya los propios fiscales van prescindiendo de la actuación de determinados testigos porque ya quedó consolidado lo que el fiscal quería aprobar. Por lo tanto, la estrategia en el desarrollo del juzgamiento puede ir variando dependiendo de cómo se dan las circunstancias del juzgamiento. Yo comprendo esta crítica que realiza el doctor Azabache, la comparte usted. Esto ha sido materia también de debate en las audiencias de la etapa intermedia porque nos habían planteado el supuesto de la sobreabundancia de prueba. El juicio está así, planteado. Entonces, ya es una estrategia y posición de juzgamiento que nosotros tenemos que seguir de cara al desarrollo del juicio. Obviamente, no voy a afirmar que el juicio va a concluir este año. No, cinco años, por lo menos. Con ese plan, salvo que usted en algún momento del juzgamiento se desista de presentar más testigos. Pero las partes, que son 40 en este caso, que son 40 co-imputados, van a presentar abundancia de testigos para seguir dilatando el caso hasta que prescriba, doctor. Entonces, coincidiremos que esta ley Soto, que se dio en este actual Congreso, tendría como un objetivo perjudicar la persecución. De acuerdo. Y hay un acuerdo de sala plena que es inaplicable constitucionalmente. De acuerdo, están salvados todos. Pero, pero, hay una crítica detrás. Uno no puede estar procesado eternamente, doctor. Yo empecé a hablar del tema de lavado de activos y donaciones de campaña en el 2014. Estamos en 2024. Van 10 años. Eso no es plazo razonable para la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, los plazos tienen que ser razonables. Y ahí hay una crítica muy, muy clara. Y sobre todo, tratándose, sobre todo, de personas que son inocentes, que están co-imputadas, que pueden pasar 10 o 15 años de su vida con sus bienes incautados, sin conseguir trabajo, con la amenaza de prisiones preventivas, que son una forma de condena adelantada para que luego te absuelvan. Y usted puede estarle generando una contingencia del Estado peruano por daños y perjuicios gigantesca. ¿Qué piensa de eso? Mire, es una crítica que usted realiza, la respeto, y nuevamente, como le señaló el doctor Rafael Belén, en su oportunidad, no la compartimos, pero respetamos. Porque creo que eso es lo que se tiene que dar en una sociedad democrática, el respeto y no el ataque. Es una situación que, nuevamente, permítanos llegar a este juzgamiento y demostrar, demostrar que tenemos la prueba suficiente para que aquellas personas que han sido acusadas se les declare culpables luego del juzgamiento. Tenemos varios juzgamientos en curso, y en cada uno de esos juzgamientos hay un número. Pero, doctor, cuando se caiga el caso de Ollantum Mala, eso faltará un año, probablemente, para que termine el juicio oral. Ahí se acabó el caso de Keiko Fujimori. Bueno, esa es una posición que usted la plantea. No por opción de la justicia, porque para Keiko Fujimori, lamentablemente, su defensa la ha llevado a un camino de oposición que yo sí quiero que está aprobado, el juicio de la justicia está aprobado y está vuelto a aprobar una y otra vez, lamentablemente. Pero, en efecto, es posible que el caso de Ollantum Mala se resuelva favorablemente para los humalas, o con una pena mínima, tal vez. Bueno, pero la posición de la fiscalía es que se va a declarar la culpabilidad, pero eso no habilita a toda una campaña para afectar a los fiscales ni a la prensa. Creo que eso me parece que no es lo más adecuado y sobre todo utilizando la propia fiscalía para generar instrumentos que luego sean utilizados políticamente, penalmente y disciplinariamente. Eso es lo que debe llamar la pregunta. ¿De dónde? Mire, pase lo que pase, la situación de Patricia Benavides hasta para sus aliados ha quedado, creo que manifiestamente clara, es una situación que va a terminar en su destitución y en su encauzamiento penal y de las ocho imputaciones que tiene la doctora Elia Espinosa, el doctor Villanueva, los doctores filósofos Villanueva ha aprobado casi todas en sus declaraciones. Casi todas ya están acreditadas como testigo, digamos, de lo que ha visto, ha acreditado las cosas que se le imputan a Patricia Benavides. Así que yo sí creo que en ese sentido de Patricia Benavides sí se va a alcanzar la justicia, pero sí creo que ustedes han abierto muchos flancos muy débiles que debieron haber previsto. Y uno es el tiempo. Mientras más tiempo dura un proceso, más se debilita la imputación fiscal. No se enriquece. Porque, y la otra que siempre le he criticado es que uno no sale de pesca. Y ustedes salen de pesca. Y la pesca está prohibida, doctor. No se sale de pesca. No es, te meto preso para que me cuentes lo que sabes. Y lamentablemente esa es la práctica común. Bueno, ahí permítame hacer una apreciación distinta a la que usted señala. Mucho se cuestionó la duración de la investigación preliminar. Y nosotros hemos tenido una investigación preliminar, sobre todo en el caso de cocteles, que cuando yo asumo el caso demandó un año. Luego del año he solicitado la prisión preventiva. No ha ocurrido lo mismo como algunos otros casos que recientemente en donde se han... No, no, pero la prisión preliminar, doctor, tuvo el efecto de que Arrete hablara y hablara, él hablara para sacar a toda su familia de la cárcel. ¿De acuerdo? Estuvo ese efecto y lo tiene, o sea, en cualquier caso alguien que está en prisión preliminar dice no, yo hablo. Villanueva no duró ni 24 horas, dijo yo, yo canto todo. Entonces, la prisión preliminar se utiliza como un mecanismo para, digamos, romper la voluntad. Miren, no comparto esa posición, usted, el respeto que usted pueda tener sus ideas en relación a ello, no lo comparto porque son los argumentos con los cuales se quiere descalificar el trabajo que se ha venido realizando el equipo especial. Con igual sentido y gran razón, también podría cuestionarse o criticarse los procesos que se han seguido contra funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, señalando de que las medidas solicitadas de prisión preventiva respecto al equipo de la doctora Marita Barreto han buscado precisamente que la persona se doblegue y que tenga información para los casos que están en curso contra ellos. Funciona, funciona cuando la persona es culpable, pero ¿qué pasa con el inocente que no tiene nada que entregar? Ese es el problema. Cuando es culpable, bravo, va, que se doblegue y que cuente todo, pero cuando te dicen yo no tengo nada que contar, el caso de Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Entiendo que se le solicitó que colaborara y el señor dijo, pero si yo no tengo nada en qué colaborar. Mire, yo le voy a reproducir lo que un portal digital sacó como información porque obviamente yo no puedo señalar a las coacciones reservadas, pero este portal, Sudaca, creo que sacó en su oportunidad que el señor Kuczynski propició una reunión para abordar lo que podría ser una colaboración eficaz de él y obviamente a un fiscal que es convocado a una solicitud de colaboración eficaz se entrevista con esa persona que puede ser potencialmente incorporado a un proceso de colaboración eficaz. Luego, la decisión es de la persona solicitante y su abogado. Si es que no continúa esa solicitud, la fiscalía no puede obligar a dicha persona que se someta a un proceso de colaboración eficaz. Pero bueno, doctora María Palacios, me quedan cinco minutos. Disculpe, disculpe, sí, me comprometí a dejarlo libre. Hay muchísimo que conversar. Le agradezco mucho.